Música Que te asustes ni que pienses que yo soy un píjalo Si digo que me crees porque ya no estoy sintiendo la razón Que me permitió si digo que amo, me besa mis labios Escucha el corazón y me descanso Si me pidieron las cosas de acuerdo Aunque tenga un corazón abierto y adentro No te imagines que me crees yo no soy un píjalo Yo no creo que solo soy un píjalo Si me pidieron las cosas de acuerdo Si digo que amo, me besa mis labios Escucha el corazón y me descanso Si me pidieron las cosas de acuerdo Aunque tenga un corazón abierto Si me pidieron las cosas de acuerdo Y me pidieron las cosas de acuerdo Si me pidieron las cosas de acuerdo Si me pidieron las cosas de acuerdo Con mi conocera más